Música Me encuentro junto a Darío Flota, director general del fideicomiso de la Riviera Maya. Darío, qué gusto que estés aquí en Mundo Ejecutivo. Muchas gracias, Denise. Es un gusto para mí también. Cuéntanos, Darío, en esta nueva administración, ¿cuáles son los nuevos proyectos que tiene la Riviera Maya? Bueno, la Riviera Maya tiene un reto permanente, que es el crecimiento tan acelerado que tiene, de promover para mantener una buena ocupación. Iniciamos el año con ya más de 45 mil cuartos solamente en la Riviera Maya, que sumados a los de Cancún, nos estamos acercando, y Cozumel, nos estamos acercando a los 100 mil cuartos de hotel en el estado. De manera que el primer gran reto es mantener una buena ocupación, que cerramos ambos destinos con más del 81% de ocupación promedio. Así que tenemos una muy buena ocupación. El destino sigue creciendo no solo en inversión en hoteles, también en inversión en atractivos, en entretenimiento. El Cirque de Soleil cumplió ya dos años en su espectáculo con un gran éxito. Necesitamos mantener el ritmo de crecimiento para seguir el crecimiento de los cuartos. Cancún tuvo 4,5 millones de visitantes, nosotros tuvimos poco más de 4,7 millones de visitantes. Así que necesitamos crecer, mantener el ritmo de crecimiento, que esperamos llegar entre los dos a superar los 10 millones de visitantes este año. En términos de conectividad, ¿qué están haciendo? ¿Cómo van a lograr tener una mayor y renovada conectividad en la Riviera Maya? Creo que esa ha sido una de las principales claves del éxito turístico que tiene la región, la conectividad aérea. Con vuelos ya no solamente tipo charter, sino vuelos de las líneas regulares de Londres, de Francia, de España. Tenemos ya vuelos desde Suecia, vuelos desde Estocolmo, vuelos desde Polonia, vuelos desde Moscú. Y bueno, para este año estamos pensando en ir expandiendo nuestros mercados nuevamente para llegar a Australia y a seguir insistiendo en el mercado del Medio Oriente. Ahora con la paridad del dólar con el peso, favorece mucho al turismo extranjero. ¿Eso les benefició, me imagino, no? Bueno, solamente en el caso del turismo de Estados Unidos. También el turismo nacional, una parte de él dejó de viajar al extranjero por lo caro del dólar y decidió viajar dentro de nuestro país. Y dentro de ellos, muchos optaron por visitar los destinos de Quintana Roo. ¿Qué esperas de este foro, el foro de esta décima quinta edición? Bueno, el foro, que además lo seguimos considerando nuestro porque haber nacido en Quintana Roo, es una gran oportunidad en el principio del año de revisar lo que sucedió el año pasado, de ver las proyecciones del próximo año en la perspectiva que tiene la Secretaría de Turismo, la que tiene el Consejo de Promoción Turística de México. Yo creo que los temas que se están planteando, la visión de la Ciudad de México, el programa de Viajemos por México, lo más importante y los temas más destacados de nuestra actividad turística. Muchísimas gracias Darío, te deseo mucho éxito, como siempre. Gracias a ti. Gracias.